ok amigos aquí les traigo el opening del deck de Shalom yo sé que es un poco tarde pero este opening les va a gustar más porque a mi me gusta más hacerlo y a ver que les parece ok copas vemos que tenemos adentro nuestro rulebook actualizado yo creo que ya va a venir en el futuro en los productos futuros ya va a venir el rulebook con el master rule 5 miren aquí vienen ahora vienen algunos ah pero no del futuro miren como combos miren vienen en mats me gusta conexionar estos mats este man me gustaría jugarlo y tenerlo en la vida real vamos a ponerla ahí va y bueno aquí está nuestro deck vienen un buen de holos el Shalom Krista que es lo que yo no he entendido por qué no les gusta jugarlo si es como una como doyca no no como lagia ni era con vocaciones oh oh creo que esto lo vamos a tener que editar compañeros porque ok y aquí ya está entonces el opening ya lo abrí vamos a ver el Shalom Krista aquí está el Capone como le dicen todos Apicalon muy bueno eh porque busca de deck y te mueve la mano porque puedes descartar de mano y puedes hacer los efectos de los Shadows si descartas de mano la copia de la constructora miren que hermosa con su nuevo arte este que nadie lo va a usar y esta es la la magia del deck el por qué regresó el deck al top por esta por buen digo y Ariel que te hace te hace convocar los removidos hay combos para revivir a la constructora y seguir esa trampa que me gusta un buen yo creo que si la voy a usar dos está bien chida es como un Call of the Haunted para los Shadows y aparte este volteas a tus Shadows de volteados pues Flip Up y la nueva arte de la Winda que no sabíamos que le iba a hacer tanto daño a los a los a los decks actualizados este cheque y nada Shadows Fusion yo no iba a comprar el deck pero en cuando porque vi en primera instancia había visto que no iba a venir la Shadow Fishing y dije no manches va a estar bien cara la Shadow Fishing no la voy a comprar pero en cuanto vi que si iba a salir Shadow Fishing dije pues de aquí soy compas aquí están todos los demás Shadows los chiquitos aquí está Bestia Dragón Squamara Hedgehog y Falco creo que son los únicos que se usamos si son los únicos que se usan estos salen pero no sirven para nada una reimpresión de Black Luster Soldier esta puede estar en 20 pesos máximo mínimo más bien una reimpresión de Lava Golem reimpresión de Dark and Dragon reimpresión de Fairy Tail Slipper en el japonés ya saben que tienen Snow pero aquí nos la quitaron a nuestro palazo el Armageddon Knight la Feliz es una muy buena reimpresión porque no estaba en común esta también es una reimpresión muy buena no había forma de jugarla la Tortuga Magnética Matemático el Curi Bandido Perro Perro Ser Perus está bueno este porque pues destruye cuando recibe daño pero pues esta no se que haga la L Shadow Fusion muy importante también si súper importante para ser Winda en el turno del oponente Super Poli imagínense cuando le iban a pensé que le iban a reimprimir en común Instant Fusion la sopa a Lord of Darkness vean las reimpresiones ese Living Fossil estaba bien cara no había forma de conseguirlo esta ya la voy a usar para mi deck de guerreros con los equipos con esta Isolda esta es Sub-Terror Succession para voltearlos boca abajo la Profavoris yo creo que por esto y la Twin Twister imagínense Twin Twister común el Core yo no sé por qué no lo usan yo lo quiero usar también los Wind común o sea las reimpresiones muy buenas en este deck un Ending Nightmare imagínense un Ending Nightmare todas estas reimpresiones de comunes valen lo que el deck y la Wendigo la Noyatilis y la Link bien mensa a lo mejor funciona yo he visto algunos combos en internet de esta compa pero pues no sé y pues ahí está amigos ese es el opening estas son las las importantes las fusiones que nos salieron la constructora la Wendigo constructora y Al Capone voy a jugar este deck mañana en el regional y saber que tal nos va compas ahorita les hago un deck profile del deck como lo voy a mover al final del día sale bye ok amigos estamos en el regional ya van dos rondas perdí la primera nunca he jugado con el deck Shadol entonces pues quien sabe quien sabe como se juega perdí porque me hizo Super Polly y él jugaba Winda aunque era Zombie no jugaba Shadol pero jugaba Zombie y me hizo me chocó donde me hizo Shadol y hizo Winda una peli ahí y luego en el segundo duelo cuando ya iba a jugar yo le hago la Shadol y le hace la Dimension Barrier entonces no pongo Polly para ahí y ahorita en la siguiente ronda pues ya le gané a mi compa era de Polly a Vince como le bajé Winda y no lo dejé convocar monstruos cuando hizo Shadol y se ya de Shadol para convocar a Winda y su y ya cuando como Sonic y Special y ya lo pudo jugar más de ahí en el siguiente turno vamos a ver qué tal amigos creo que me estoy repitiendo no habré jugado más que dos objetivos no sé cuando Shadol creo que si está como loco eso no hubiera jugado más unos dos payasos más o no sé una situación así vamos a ver amigos otra les pongo decir qué tal me va ok amigos este es el reporte miren traigo mi bolsita porque aquí guardo mi decks mi decks estaba jugando Shadol y la verdad está muy divertido pero hay muchas veces en las que tienes muchas jugadas y no te da la cabeza para todos los combos que puedes hacer perdí el pas el anterior perdí bueno no este sino el anterior perdí contra un deck que se llama Midnight Involved tenía muchísimas cartas y yo no tenía tantas cartas cometí un error también de regarle un borre de la espada y me cambió a defensa a mi constructora y esta última la gané fue bueno y a veces le hace mucho daño a Winda de verdad que es imposible que se la quite es impresionante como los mata me bajé Winda y nada más bajaba de un monito por turno entonces no podía hacer nada pues a ver qué tal amigos me gusta mucho este deck pero creo que mi construcción está un poquito menza los dangers siento que no no iban en realidad no bueno ya resolví una vez o sea es que danger si descartas por su efecto si descartas un shadow si hacen efecto el shadow y resuelve mi idea era hacer el curioso pero nunca lo he hecho en todo el juego lo que sí es que ya hice a mi bruship a mi ovejita no ma che la ovejita compa hace mucho mucho show esa ovejita revives y revives y revives y revives a lo menso hasta en el turno de lo oponente la trampa esa de los shadow está buenísima revives a la winda y ya no sigue colocándose el mono revives al constru que sigues mandando monstruos al cementerio fue un deck de 44 cartas y a pesar de ello nunca se entraba sus cámaras amigos regreso en un rato para los reportes de la siguiente ronda compañeros compañeros ok amigos esta es la penúltima ronda la octava ronda de este regional en el que jugué shadow shadows muy mal muy mal torneo 4 abajo 4 abajo es como si fueras el más grande de los mediocres hoy 4 a 4 4 ganadas 4 perdidas pero esta no cuenta esta última que gané porque no llegó mi oponente esa es la peor vergüenza que pueda haber en el guillo no estoy divertido la verdad me gusta mucho este deck y siempre quise jugarlo pero si siento que como lo juego puro hay una versión con magnites que es una versión top top tier como lo juego puro siento que le falta un poquito de de punch algo que le dé diferencia he estado pensando en varias cosas que cambiarle que modificarle para ver si puedo jugarlo un poquito más consistente y bueno luego se me pasan algunas cosas gané el anterior a este gané era un chavo que me cayó muy bien un muchacho que jugaba en fair night y bueno en el último duelo estábamos a punto de irnos a tiempo faltaban 3 minutos 2 minutos para que terminara el duelo y entonces le dejé empezar él inició algo muy débil una seteada algo así y yo hice el máximo daño posible mil ocho y luego dos ocho directos haciendo al construct y él me hizo en su momento él me hizo a mí dos ocho y mil siete algo así o sea él me ganaba por cien puntos de vida y ya estaba a punto de acabar el tiempo entonces me pasa el turno empiezo y le pego con uno de mil ocho y luego hago la fusión le hago mi control total que le termine pegando yo más a él en últimos segundos que lo que él a mí cometió un error porque bueno y no nos dimos cuenta fue una un error que provocó que el deck que el juego completamente se se crasheara casi casi él convoca decatrones un monstruo nivel 1 infernoid que hace un efecto importante para ese deck que es que envía un infernoid y copia el efecto del monstruo que envía al cementerio es el más importante del deck porque provoca que tus monstruos de nivel 1 se vuelvan los monstruos más poderosos de tu deck y él lo convocó en normal y luego durante ese turno lo que hizo también fue lava golem entonces ya pasa el turno y me deja a mí ya me estaba a punto de ganar y le digo oye pero después de cierto tiempo no me había dado cuenta y después de cierto tiempo le digo oye pero ya me acordé que lava golem no puedes convocar normal el turno que lo convocas y se vio muy bien en vez de llamar en vez de llamar al juez y decir no pues me equivoqué pero él no se dio cuenta o algo así lo primero que hizo fue si es cierto tiene razón me equivoqué y levanta sus cartas y ya se rinde o sea ese duelo lo perdió porque él cometió un error que provoca que el juego completamente se haya crasheado y me dio ese duelo porque pues hizo una carta el efecto de una carta que no se puede hacer creo que eso es todo he perdido juegos muy muy importantes contra Dinos contra Cibedragones por la misma consistencia del deck esos decks yo les gano con Salamangrande o con Altergeist muy fácilmente pero ahorita con este deck está un poquito difícil ganando pero bueno me está gustando y está divertido eso es lo importante este juego ya tengo pase al nacional entonces y al continental entonces no hay problema que juegue con decks fan como le dicen por ahí que sale vaya amigos en el día después pues como sabrán ahí en peldi peldi todas casi perdí 5 ya con el susto perder todas si perdí 5 imagínense nunca había perdido 5 en un torneo de verdad lo máximo que pierdo son 3 no hay problema yo quería divertirme con ese deck nunca lo había jugado solo lo había jugado con proxys cuando era joven y en cuando estaba en principio entonces no me sabía el deck de cualquier forma tendría que saber la teoría y cómo jugarlo pero no le atribuyo a que no lo supiera jugar sino a la construcción del deck la clave de ese deck es que tengas un equilibrio entre monstruos dark y monstruos luz y tenía dos objetivos luz en todo el deck dos objetivos y la mayoría se me removían con poros desires porque por genio le metí genio le metí poros desires con una copia de cada uno debía haber metido tres copias de cada uno y de jugar la desires jugar después me pensé y dije me bajaban 5 o 6 monos y yo decía ¿cómo me mato eso? ¿por qué no jugan Nibiru de Main? bueno pues les dejo el deck profile que lo hice un día antes y bueno los cambios que le haría al deck serían jugar más luz tal vez más payasos inclusive algo mejor algunos Lyshorn jugar Nibiru de Main más luz porque Construct es lo mejor del mundo Construct is Bay es el mejor monstruo del mundo lo mejor lo mejor la revivía con la trampa esa nueva lo revivía y lo revivía y lo revivía hubo un momento en que se me acabaron los monos shadow o sea wow 44 cartas y se aceleró así otra cosa los danger como la el shadow fusion la magia rápida tienes que activarla de mano no la puedes setear porque ya no la puedes activar ese turno pues si yo tenía danger en mano y si me lo descartaban pues ahí perdía mi magia entonces los danger podrían ser una buena idea para hacer red curious que si lo hice al final del día pero le faltó consistencia le echo la culpa eso a mi construcción del deck nunca me van a escuchar que le eche la culpa a los proponentes de mi parte no siempre que pierdo es por mi culpa si pierdo yo es porque yo fui malo en ese juego entonces este pues si les dejo el deck profile y este fue el reporte de nuestro regional con shadows yo creo que en la siguiente regional voy a jugar otro deck que me gusta esta idea de jugar los decks distintos cada regional he jugado esta temporada con salamán con péndulos con altergais no altergais no he jugado esta temporada con shadows volví a jugar salamán disculpenme por no haber repito pero no tenía dinero para hacerme otro deck en ese momento ahorita jugué con shadows y yo creo que la próxima vez voy a ver si puedo jugar ya a dinosaurios que está un poquito caro ese deck pero está muy chido la verdad ese deck me ganó no podía ganarle al dinosaurio grandote al ultimate rakes tyran o así se llaman ultimate tyran o algo así pues cámara amigos bueno compañeros aquí aquí estoy vamos a hacer el deck profile de lo que voy a jugar mañana en el regional antes de que pierda ok vamos a jugar nuestro deck de payasitos no no es cierto es deck de shadow ok estoy en el hype estoy todavía en el hype muy bien entonces les muestro voy a jugar damas juggler en mi objetivo de luz igual que trick clown nada más uno de cada uno y bueno ariel de las nuevas esta te convoca a los removidos y tres wendy que es la clave del deck tres wendy esta te convoca del deck boca abajo o sea esta es la que mueve al deck la que hizo otra vez al deck relevante tres shadow beasts pues ya ven por loco no para que me salga y la se me atorga también acuérdense el combo de que te dejas una fusión y la puedes tributar y este lo dejas en campo y ya no pueden ellos si juegas el mirror match ya no pueden ahí ser shadow fishing de main deck tres esquuamata es la clave porque es la que mueve el deck que procede donde están tres esquuamata watch 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 bueno son tres esquuamatas aquí tengo tengo dos necesito meter una tercera disculpen amigos este un shadow dragon un falco un hedgehog nada más uno de cada uno y aquí van mis one-offs aquí van mis tech choices ok este es mi este orochi voy a jugar a orochi porque es una buena idea para usar para aventarlo con shadow fusion lo avientas del deck y este este compa es bien chido la verdad este me va a dar la opción para jugar rango 4 también tengo el el caillou de luz es una buena idea el caillou de luz porque pues te puedes quitar sus monitos no sé si y aquí está lo que hace diferente a mi deck porque todo el deck de shadow juegan de ir en segundo yo lo voy a jugar para ir en primero con dangers para que no se me trabe son 44 cartas entonces ya ya se imaginan lo difícil que es que no se trabe entonces algunas cosas danger y esto lo juego así porque ahorita les voy a mostrar en el extra deck alguna carta en específico que lo juego bueno y de magia es bueno la super polis la shadow fusion tres de cada una y tres el shadow fusion para que no se te trabe y nunca nunca pierdas tus tus fusiones ¿no? también juego de jale dos desires tres alur ojo foolish burial también bueno pues es importante one off y de trampas estoy jugando shadow core la shape brigadine para el objetivo del del phantom knights y dos de estas porque son muy buenas es como hall of the haunted les comentaba y también te deja remover quería voltear boca abajo voltear los monstruos boca abajo ahora vamos al al extra rápido estoy jugando links el phoenix bueno las tres wendy tres wendy tres wenda más bien la clave del deck la que nadie se quita estoy jugando tres constructoras debería haberlos acomodado amigos al parecer tres constructoras dos al apcalón triple burst no tengo a la a la polusa que si la quiero pero fenix nightmare phoenix bueno ya se los había enseñado creo borre la espada y bueno esta es nuestra mañana la voy a conseguir nuestra ovejita el curioso y esta es la clave porque juego los dangers porque juego curioso esto me va a dar la opción de jugar otras opciones en el de enviar más cosas al cementerio es una muy buena carta la verdad en mi opinión juego los dangers igual orochi por él y este unicornio importante y este estoy jugando el deck para hacer a david dweller y a wind up o sea tener el combo de las dos y ya con eso paras a cualquier deck y bueno vamos al side deck en el side deck si me estoy intentando adelantar porque pues sé como es el meta de aquí de mi country entonces voy a jugar dos retaliating si porque bueno va a haber shadow va a haber héroe voy a jugar dos drol importantes muy importantes para el espía e inclusive para héroe no sé inclusive hasta el péndulo lo para dos ash yo sé que muchos juegan cuervo pero yo siento que ash es mejor ahorita en mi meta porque pues no todos van a jugar meta dos cosmic cyclone para no morirme contra la mina dos nibiru dos dos even image dos mind control y este para el objetivo de las super polis estoy pensando en meter otra otra fusión hay una fusión que quita el campo de los de los espías a ver qué tal me va mañana amigos muchas gracias por haber visto el video sale bye espero que nos vaya bien compas ahí nos vemos sale bye